Quiero mostrarles lo que mi hermano se encontró, miren, es un alacrán, nomás a levantar la piedra, ahí salió el alacrán, miren, voy a hacerle un acercamiento, miren, aquí en la mata, aquí en, mira, ahí está, en el escolar, aquí donde da vuelta al río, levantando piedritas, miren, lo que se encontró, y hasta apenas te iba a decir, oh, mira, qué piedra tan, tan curiosa, está, está redondita, una alacrán, aquí en el, y que le doy vuelta, y ahí está este, bueno, pues fue aquí donde nos encontramos el alacráncito, aquí en la, donde da vuelta al río, miren, qué bonito, ¿verdad? Bueno, cuidado con otro alacráncito, eh. Bueno, pues es que hay muchas piedritas bien bonitas aquí, como ustedes ven, de colores, y miren ese alacráncito, cómo estaba aquí, en una piedrita de esas, y tan a gusto que uno se sienta aquí en la arena, en las piedras, y miren, sin saber que hay animalitos, con soñosos, bueno, con esta hermosa toma nos despedimos. Hoy, sábado 10 de enero del 2024, saludos, desde la, desde la parcela escolar, acá en, en el Cedro, municipio de la Huerta, Jalisco, México. Bueno, acá andamos, ¿quieren verme? Ya me conocen, ¿verdad? Este soy yo. ¿Van a decir otra vez a los? Otra vez. Bueno, ahí estoy, ahí estoy. Oye, yo no pensé que tan fácil, o sea, hubiera alacránes aquí en el río. Pues sí, la cosa es de que se sienta uno bien a gusto aquí en las piedritas o en la arena, sin saber que hay un alacrán. Mira, lo que tuvo que recorrer, para llegar hasta acá. Sí, todo ese arenal, o de dónde vino, no, no lo sabemos. ¿Cómo es que estaba ese alacrán aquí? Aquí exactamente. ¿Quién sabe? Mira. A ver. ¿Qué piedra? Ey. Parece piedra de afilar. Más o menos. En lugar de andar, según de cacería, Debemos andar en otro lugar, buscando otras cosas. Bueno, para todo hay tiempo.